AQUÍ ME ANDO ¿Qué dice, Báez? Aquí me ando, ¿y usted? Cansado de ser feliz. Se lo nota muy contento. Como perro con dos colas. Si hay algo que disfruto en esta vida es que el pelotudo Urucúe me mande a ver una muerta. ¿Estás contestando? Uy, que hay miles de pelotudos Está el pelotudo tranquilo, pacífico Que sabe que es un pelotudo No jode, para que no lo jodan Hace su vida, pero no hincha las pelotas ¿Cómo andan, rector? Casualmente, hablando de vos Y está el pelotudo que se cree que es un genio Se manda mil cagadas y uno tiene que andar detrás Limpiándoles el culo Bueno, de esa clase de pelotudo no tengo uno Sino dos, el juez y mi colega de las 18 Que todavía no sé si es un pelotudo, hijo de puta O una combinación de más cosas, más cosas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué dice, Maes? ¿Qué dice, Maes? ¿Y usted? ¿Cansado de ser feliz? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.